Muy buenos días, buenos días equipo, buenos días a todos, hermanas, hermanos, buenos días en toda Venezuela, en todos los rincones, en todos los municipios, todos los estados, todos los equipos, buenos días. Hoy, 24 de agosto, Voluntad Popular amanece con fuerza, amanece con convicción de lucha, con ánimo, con espíritu de solidaridad y con ganas de hacer del día de hoy un día de crecimiento, un día de consolidar aún más nuestro gran equipo en todos los rincones del país. Quiero darle las gracias a todos, hermanas, hermanos, por el esfuerzo que han venido haciendo, por el compromiso durante los últimos años, durante los últimos meses, pero sobre todo quiero darle las gracias por seguir adelante y seguir soñando y comprometiendo esos sueños con acciones. Hoy, 24 de agosto, tenemos una gran responsabilidad, que es desplegarnos en todo el país. Estamos desplegando todos los equipos, los equipos regionales, municipales, parroquiales, las redes populares, las 11 áreas operativas, los movimientos sociales, todo el mundo haciendo una actividad, el día de hoy, de manera simultánea, comunicando entre nosotros qué es lo que estamos haciendo y teniendo a nivel regional y a nivel nacional una idea clara de cuál es la capacidad de movilización y de despliegue que nosotros tenemos. El ejercicio de hoy es un ejercicio interno, es un ejercicio de fortalecimiento de nuestras capacidades, de nuestras estructuras, de nuestra capacidad de comunicarnos, pero estoy convencido que es un ejercicio que nos va a permitir fortalecer mucho más nuestra capacidad como equipo, como grupo, como grupo de mujeres y hombres que están orientados todos hacia un mismo objetivo, la libertad y la mejor Venezuela. Quiero mandarles a todos un gran abrazo, lleno de agradecimiento, lleno de fuerza y lleno de fe. Hoy más que nunca tenemos una inmensa responsabilidad de acompañar a nuestro hermano Juan Guaidó, presidente encargado de la República, pero sobre todo de hacer honor a nuestro compromiso con todos los venezolanos que han sufrido, que siguen sufriendo y que hoy ponen sus esperanzas en este proceso de cambio. Para que el cambio se materialice, hermanas y hermanos, necesitamos tener un partido, una organización fuerte, cohesionada, con mujeres y hombres verdaderamente comprometidos, con unas ideas claras que las podamos convertir en acciones contundentes. Y el día de hoy es un paso significativo para fortalecer nuestras capacidades colectivas, nuestra capacidad como equipo. No basta con que uno, dos o diez o cien de nosotros se destaquen. Necesitamos que todos juntos nos podamos destacar como equipo. Necesitamos que todos juntos, de manera coordinada, podamos trabajar en función de un mismo objetivo. Hoy, hermanas y hermanas, nuestro objetivo sigue siendo la libertad, porque la libertad es el inicio de todo lo demás. Sin libertad no alcanzaremos ninguno de los sueños que nos hemos planteado, pero jamás dejemos a un lado la razón de ser, de todo este esfuerzo, la mejor Venezuela, hermanas y hermanos, la mejor Venezuela. Y la mejor Venezuela solo puede existir si atendemos las necesidades de las grandes mayorías, de los más pobres, de los más necesitados, que hoy están sufriendo por una dictadura cruel, asesina, que nos toca a nosotros despojarla del poder y construir una ruta hacia esa Venezuela de paz, de bienestar, de progreso, llena de libertad, como todos y cada uno de nosotros la hemos soñado. Así que, hermanas y hermanos, les mando un fuerte abrazo. Llénense de fuerza, llénense de fe, que estamos mucho más cerca de la mejor Venezuela. Un abrazo.